No puedo escaparme de mi mente por un rato Estoy perdido y no puedo ya luchar Estas cadenas que me tienen agarrado Estoy al trancado de la vida y soledad Estoy a punto de romper estas cadenas He estado presa y no puedo escapar Pero tengo el poder para quebrarme Esta mente de tormenta para allá Estoy quebrando cadenas No puedo quedarme Porque tengo este poder dentro de mí Estoy quebrando cadenas No me doy por vencida Tanto tiempo que he gastado en pensamientos Que me matan de verdad Quebrando las cadenas Vete ya Estoy quebrando estas cadenas Estoy quebrando cadenas No puedo quedarme Porque tengo este poder dentro de mí Estoy quebrando cadenas No me doy por vencida Tanto tiempo que he gastado en pensamientos Que me matan de verdad Que me matan de verdad Estoy quebrando cadenas No puedo quedarme Porque tengo este poder dentro de mí Estoy quebrando cadenas No me doy por vencida No me doy por vencida Tanto tiempo que he gastado en pensamientos Que me matan de verdad Quebrando las cadenas Vete ya Quebrando las cadenas Vete ya No puedo wait Si doy por vencida Quero team